¿Qué es el tema de la cannabis? ¿Qué es el tema de la cannabis? Siguiendo también la declaración que en su momento hizo el secretario de Turismo a nivel federal de que los puntos turísticos pudieran ser referentes como parte de un tema que pueda llegar a ser legal el consumo de la cannabis o de la marihuana en los diferentes estados turísticos pudiera llegarse a dar igualmente el debate y que Quintana Roo también esté listo y que Quintana Roo tenga las herramientas para que en su momento, si se llegara a dar, tuviéramos como estado turístico todos y cada uno de los elementos para poder llevar a cabo esta situación. ¿Qué es el tema de la cannabis? 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 Yo así es como lo veo, seguramente habrá algunos puntos en particular que no lo coincidan, no estará como bien lo dice la diputada Santi en nuestras manos el limitar o el decidir qué va a ser legal y qué no, pero bueno, creo que es importante que en Quintana Roo ya se genere el debate a nivel legislativo y a nivel gubernamental para que se puedan tomar acciones en este tema en particular.